y hoy quisimos ponerle la lupa al centro de capacitaciones Don Bosco y para hablarnos acerca de este centro, quien mejor que Jainer Grisales, que es el coordinador de cocina para todos. Jainer, bienvenido a la lupa y cuéntanos un poco, ¿hace cuánto funciona este centro de capacitación aquí en la ciudad? Bueno, muchas gracias. Hace aproximadamente 20 años estamos acá en el distrito de Agua Blanca como obra social de Don Bosco, pero en Cali tenemos mucho más tiempo con el colegio Don Bosco, pero esta es la parte social de la comunidad salesiana y es la parte que nosotros queremos mostrarle, la parte de inclusión que se hace a través de la capacitación para jóvenes en alto riesgo o estado de vulnerabilidad. Entonces, bienvenidos. Jainer, cuéntanos un poco, ¿cuáles son los requisitos y qué le brinda este centro de capacitación a los jóvenes? Bueno, los requisitos básicamente, primero pertenecer a una población vulnerable, tenemos diferentes convenios, entonces tenemos convenios con la entidad pública y con la entidad privada, más que todo tenemos convenios con la Fundación Gases de Occidente, con Carvajal, tenemos convenios con el CENE también, atendemos jóvenes de población ICBF. Entonces, los capacitamos técnicamente para trabajar de la mano del mercado en los puestos que ellos requieren y la mano de obra calificada que nosotros podemos capacitar. Jainer, vamos a conocer entonces las instalaciones de este centro de capacitación. Listo, bienvenidos a todos. Y continuamos en la lupa para verte mejor y nos encontramos desde el sitio de trabajo de los chicos de cocina. Jainer, cuéntanos un poco de lo que están haciendo los jóvenes. Bueno, en este momento son jóvenes que apenas están empezando el proceso de formación, entonces por eso están sin el uniforme, pero aprovechamos el tiempo haciendo ejercicios porque necesitamos que los cocineros sean ágiles en el momento del servicio. Entonces, de una vez aprendamos que la rapidez y la agilidad es suficiente, es muy necesaria, entonces empezamos a hacer este tipo de ejercicios para que cuando un día entran a cocina estén haciendo, estén trabajando correctamente. Entonces, aprovechamos el tiempo pues como desde ahora. Este es el espacio de cocina para todos, es un taller donde capacitamos aproximadamente entre 25 jóvenes con uno en convenio con gases de occidente y con el SENA estamos capacitando aproximadamente 150 jóvenes en diferentes jornadas. También tenemos un convenio con la alcaldía. La idea es que los jóvenes no solamente salgan a trabajar, a formar parte del empleo en los restaurantes, sino que cuando salgan de acá tengan la posibilidad y la capacidad de montar y administrar una unidad productiva de trabajo. Jainer, ¿cuáles son los requisitos para formar parto de este taller? Bueno, para cocina se necesita que sean bachilleres, en cocina para todos, que sean bachilleres, que sean mayores de 17 años y para nosotros lo más importante es primero que sientan un amor y una pasión por la cocina que les permita trabajar en esto porque es una labor bastante dura. No es tan solo venir a cocinar, también tienen que aprender materias como matemáticas, inglés, terminología, historia de la cocina, que les guste leer mucho y que tengan ese carisma para servir porque la cocina es un servicio. Estamos en La Lupa para verte mejor y me encuentro atrás del Centro de Emprendimientos Los Cubos y me encuentro con el coordinador, él es Yair Jurado, que nos estará contando acerca de esta unidad y en qué consiste. Bienvenido, Yaira en La Lupa. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, el Centro de Unidades de Emprendimiento Cubos es una iniciativa de Don Bosco, donde se le da la oportunidad a jóvenes empresarios que han sido premiados por su unidad productiva o en su programa de emprendimiento, han sido premiados por montarles una unidad de negocio. Estas unidades de negocio van previo a un estudio, donde los jóvenes se capacitan en emprendimiento, en gestión empresarial y como proyecto de grado tienen que hacer una unidad de negocio. Estas unidades de negocio, las mejores unidades de negocio son las que se financian y pasan a un programa de estudio donde cuáles se financian, cuáles no son viables y cuáles se pueden proyectar. Y así nace Cubos. Entonces, así es como vemos ahorita, todas las unidades productivas son jóvenes emprendedores que han tenido la oportunidad de hacerles financiado su negocio. ¿Qué tipo de negocio funciona en esta unidad? Bueno, aquí actualmente tenemos un spa, tenemos una papelería, tenemos una cafetería, pero funciona como cafetería y como centro gastronómico. Hay jóvenes que ya han salido, ya han retornado a sus otros negocios, jóvenes que de una u otra forma ya han... su incubadora de negocio ya ha dio resultado, entonces ya están por fuera, están en el mercado, ya han cumplido su ciclo acá, han pagado su préstamo, otros lo están pagando, pero de una u otra forma ya están fuera. Continuamos en La Lupa para verte mejor y hoy le pusimos La Lupa al Centro de Capacitaciones Don Bosco. Me encuentro con Marixa Gómez, ella es egresada de este centro de capacitación y hace parte de la unidad de emprendimiento de Los Cubos. Marixa, bienvenida a La Lupa y cuéntanos cómo ha sido esta experiencia de elaborar aquí después de salir de estudiar. Pues a ver, hola, ¿cómo estás? La idea ha sido maravillosa, ha sido un proyecto maravilloso para nosotros. En este momento trabajo con mi compañera María Eugenia y desde este momento llevamos cuatro años dentro de esta unidad. Estamos muy amañadas ya Don Bosco en nuestra casa también. Aquí realizamos todo lo que se trata de tratamientos corporales, baños de spa, tratamientos faciales, masajes, relajantes, terapéuticos. ¿Cómo nació esta idea? Ustedes hicieron el proyecto, lo presentaron y ¿cómo ya llevan cuatro años? ¿Esto no los ha limitado de pronto? ¿Don Bosco les ha dado ese espacio? ¿Hasta cuánto tiempo pueden estar aquí? Inicialmente se decía que era un proyecto de un año para que generar, o sea, para que hacer crecer nuestra empresa y sacarla de aquí. En este momento estamos en ese proceso. Ya estamos consolidados como negocio, queremos sacarlo para que sea más grande, para que sea más conocido. ¿Consolidar ya la marca? Sí. Bueno Maritza, muchísimas gracias.